Como estrellas unidas al cielo, nuestras vidas hoy juntas están Y nos guía tan solo el anhelo de querernos con mayor afán El amor mutuamente ha nacido y ya nada nos podrá apartar En tu vida y la mía se ha crecido, pocos seres así se han de amar Yo no puedo estar solo un instante si no estoy contigo Y te llevo en mi pensamiento como una obsesión Y la luna en el firmamento es el fiel testigo De las noches que con mi guitarra te hago una canción Para ti, corazoncito mío, motivo de mi inspiración A tu lado la vida sonrió, Dios bendiga nuestra dulce unión Como estrellas unidas al cielo, nuestras vidas hoy juntas están Y nos guía tan solo el anhelo de querernos con mayor afán El amor mutuamente ha nacido y ya nada nos podrá apartar En tu vida y la mía se ha crecido, pocos seres así se han de amar Yo no puedo estar solo un instante si no estoy contigo Y te llevo en mi pensamiento como una obsesión Y la luna en el firmamento es el fiel testigo De las noches que con mi guitarra te hago una canción Para ti, corazoncito mío, motivo de mi inspiración A tu lado la vida sonrió, Dios bendiga nuestra dulce unión